Hola, otro vestido es deuda, estoy súper emocionada porque son mis galletas favoritas en el mundo mundialísimo, entonces hoy por primera vez los voy a intentar, a ver cómo me salen, he escuchado muchas experiencias de que me dicen, ah, yo nací, sí me cago como piedra, o ay no, súper secas, entonces, a ver cómo me salen a mí. Lo mejor de todo es que tengo ayuda, resulta que tengo una sobrina que le encanta la repostería y le encanta hacer tutoriales, entonces a ella le gusta ver mis tutoriales, y le dije, bueno, ¿por qué no vienes? Ya hacemos uno junto de galletas, así que las dos vamos a aprender a hacer galletas juntas, ella se llama Elena, ven Elena para que saludes. Está un poquito nerviosa, perdónenla, pero pues tiene que perder el miedo, ¿verdad? Así que vamos a empezar, tú me ayudas, ¿ok? Yo te voy diciendo cómo y lo vamos a ir haciendo juntas, ¿sale? No estés nerviosa, lista. Muy bien, vamos a empezar Elena. Primero vas a mezclar lo que es, bueno, recuérdales las cantidades, ¿te acuerdas cuánto era? A ver, díles. Dos dedos de harina, una cucharada de bicarbonato, maicena y sal. Muy bien. Dos tazas de azúcar morena. Exacto. Media taza de azúcar regular. Muy bien. Dos huevos. Ok. Una taza. Una taza. Dos tazas de chocolate y una salsa de mantequilla. Ok. Dato súper importante. La mantequilla tiene que estar fría, ¿ok? Ese es el dato número uno importante. Segundo dato importante, la nuez está tostada. La puse en el sartén, la pongo lento y la tosté. Esos son aspectos muy importantes que yo leí varias, la verdad, leí muchas, muchas recetas y decía, bueno, ¿a cuál hago? Y tantas, todas eran similares, unas extra. Esta me ganó por dos cosas. Uno, me encanta la nuez. Entonces dije, qué mejor que nuez con chocolate. Dos, también me súper encantó de que me explicó aspectos de que la mantequilla tenía que estar helada para que se hicieran esponjaditas. Vamos a ver si nos funciona. Entonces, vamos a ver. Primer paso, Elena, me vas a mezclar en el bol lo seco, lo que es la harina, la maicena, la sal y el bicarbonato. Vámonos pasando. Ahí está el globito para que mezcles con cuidado. Muy bien, hasta abajo. ¿Estás nerviosa? Sí. No se te olvida, no te preocupes. Imagina que no tienes la cámara y que no la va a ver mucha gente. Mucha, mucha. Muy bien, pásale para allá. Lo vamos a reservar. Ahorita le vamos a ocupar esta. Muy bien. Vas a echar aquí en la batidora la mantequilla, por favor. Acá está la cucharita. La vas a echar con cuidado si quieres de aquel lado. ¿Vale? Ahí está. Menciona, en una de las que leí decía que tiene que batirse lento. Si lo bates mucho, si esta masa la bates de más, quedan muy duras las galletas. Bueno, al menos a mí no me gustan así. A mí me gusta que queden esponjocitos. Entonces, bájala con cuidado. Muy bien. Y la vas a poner en el 2. ¿Ok? Vamos a dejar. Muy bien. Vamos a dejar un momentito para que esté bien mezclada, bien batida. Vamos. Vamos a dejar un poquito. Vamos a parar un momentito. Levanta. Y... Un papelito de la misma mantequilla. Este, por favor, despega de las orillas para que se bata bien. Sin miedo, no pasa nada. Si nos manchamos, si tiramos, no pasa nada. Ahí está. Ahí en el centro otra vez. Dale, si despégalo, despégalo para que se bata bien. Ahí está. Mira, un tip, Elena. Pésamelo. Mira, te fijas que aquí quedó poquito. Entonces, mira. Lo limpias aquí. O incluso lo puedes limpiar otra vez aquí. Lo haces esto. Y ya. Para no desperdiciar materia. ¿Ok? Muy bien. Ahora vas a echar el azúcar, por favor. Echa los dos azúcares ahí. Con cuidado. Ah, está muy dura. Sí, es que hace rato, hace tiempo la echamos. Y la azúcar mascabada es como, comenta Jan, que parece esa de arena kinética. Muy moldeable, así como muy húmeda. Es húmeda. Entonces, las galletas que llevan este tipo de azúcar son las que quedan esponjocitas, las que quedan así húmedas. Lo bajamos. Y vamos a empezar a batir de nuevo. ¿Ok? Lo ponen a tomar. Lo ponen a tomar. Ahí está. Apaga. Levanta. Y vuelve a limpiar con la espátula. ¿Ok? Para que los ingredientes se incorporen muy bien. Quita incluso lo con la espátula. Mira, quita así lo de la otra espátula. Yo doy cursos en verano. Este, doy cursos de repostería y manualidades para niñas. Y también doy cursos para adultos, ¿no? De repostería en general. Y Elena, desde que empecé, ha sido una de mis estudiantes estrella. No ha faltado ningún curso. Va tres años que lo hago y Elena ha estado en todos. Este año también, Marla, Anita. Sí. Muy bien. Ya está. Dale otra. Muy bien. Ya se está viendo un poquito más un poco. Ahora vas a agregar un huevo. ¿Ok? Así prendida. Lo voy a bajar. Agrega un huevo. Si se te van los dos, no pasa nada. Pero tú fíjate ahí. Con cuidado. Agrega un huevo. Ándale. Muy bien. Menciona. Menciona que agregues de uno en uno. Entonces le vamos a poner un poquito. ¿Ya? Ya se ve más húmeda la mezcla. Antes estaba casi seca. ¿Ok? Pasa al huevo. Vuelve a despegar, por favor, las orillas. ¿Ok? Muy bien. Vuelve a prender. Uno más. Ahí está. Muy bien. Echale el otro huevo, por favor. Muy bien. Despegar. 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 Recuerden algo muy importante. Aquí mi técnico en audio, en sistema, en mercadotecnia, Jan Carlos, me está diciendo que si ya les dije que lo pueden hacer con la batidora manual. No, no les he dicho, se me olvidó. Este, van a decir, ay, qué chiste, ella tiene la batidora grande. No, eso se puede hacer con la batidora manual. Este, incluso, había recetas que lo hacían totalmente a mano. Totalmente a mano, con la pura bolita esta, con esta, entonces, no hay pretexto. Bueno, vuélvelo a prender, por favor. Muy bien. Muy bien. Y de una en una. Si se fijan, la tengo la batidora en lo más bajito. Entonces, vamos a ver si la atinamos con la velocidad. Como les digo, nunca había hecho. Bueno, entonces, aquí vamos a prender juntos. Vamos a ver. ¿Qué tal? Sí, de verdad. Ya se está, ya se ve algo más uniforme. Ahora sí que aparece una cita de galletas. Y yo creo que si no va a salir, entonces, gracias a la batidora. Sí. Muy bien. ¿Ok? ¿Qué rico? Me vea rico, ¿verdad? Sí. Vamos a, algo mismo que hicimos ahorita, despega y vamos a dar una batidita igual. Estoy tratando de mantener la velocidad más baja porque, como les digo en los comentarios, que escuché, era que si lo batimos de más, quedan súper duras y no quiero eso. Con cuidado. Muy bien. Ahí está. A ver si empezó a caer. ¿Verdad? No sé si escuchan a mi hija Leonora ahí al fondo, está cantando, pero está muy entretenida con la... No sé si está jugando en la televisión. Bájala de nuevo y vamos a batir así igual. Despacito. Muy bien. Un poquito. Más para que se despegue. Yo creo que ahí está. Ya no quiero batir más. No quiero que me queden duras. A ver si quedó bien la mezcla. Muy bien. Vamos a sacar y vamos a limpiar este. Lo más que puedas limpiarlo porque ya le vamos a agregar el chocolate. Este chocolate, tienen que fijarse que sea chocolate horneable. ¿Por qué? Porque si le ponemos otro tipo de chocolate, ese que usan por ejemplo para las paletitas que venden el 14 de febrero. Este, uno, el sabor es muy diferente. Dos, al meterlo al horno se van a desaparecer, se van a desintegrar por completo. Tiene que ser este chocolate horneable. ¿Ok? ¿Listo? Vamos a dar vuelta. ¿Puesta tantito? Gracias. No pasa nada. Lo estás haciendo muy menos. Ya lo doy. Vamos a hacer para acá. Muestra la cámara, por favor, para que veamos cómo se ve la mezcla. ¿Se ve? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a darle una mezcladita así. Bueno, te voy a ayudar porque seguro está pegajosita. Sí. Sí, está bien pegajosita mi martine. Ok. Ahora, vamos a agregar las chispas de chocolate y el nuez. Primero las chispas. Querías hacerlo, ¿verdad? No. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, no. tú puedas. Está súper dura. El horno lo prendí a 375 grados Fahrenheit. Ok, en los videos anteriores me preguntaban sobre el horno, que la medida, que cómo venía y que los números. Igual en Instagram les puse un tip de cómo saber a cuántos grados hornear en las historias destacadas. Aquí mi asesor me está diciendo. En las historias destacadas ahí pongo yo un tip para que si no tienes un termómetro adentro del horno, si no tienes un termómetro adentro del horno, cómo puedes saber más o menos en qué número o en qué posición ponerlo. Ya saben, en YouTube yo subo todos los tutoriales. Sin embargo, los resultados inmediatos los subo en Instagram y en Facebook es donde siempre, siempre, siempre estoy poniendo los pasteles que hago en la semana. Yo me enfoco más en pasteles para cumpleaños, fiestas, quinceañeras, bodas, pongo mesas de snack también. Entonces, ahí en Facebook es donde en Facebook y en Instagram es donde subo mi trabajo semanal. También subo información de los cursos. Entonces, si quieren saber de mí así muy seguido, váyase a Instagram. En Instagram y en Facebook ahí estoy siempre. Por aquí van a aparecer los, los, eh, mi cómo aparezco en cada una de mis redes sociales para que me sigan, ¿ok? Parece que ahí está, ¿no, Elena? A ver. No, si no me estás súper bien. Miren. Ok. Vamos a hacer lo siguiente, señorita. Viene la parte divertida. Vamos a hacer bolitas, ¿ok? Vamos a hacer unas bolitas. Bueno, voy a hacer una para que vean cómo la voy a hacer. Y aquí voy a cortar el video y en la siguiente les voy a mostrar cómo quedaron las bolitas y cómo las vamos a meter al horno. Miren. Vamos a agarrar un poquito. ¡Uy, qué rico! Yo creo que así está bien, ¿verdad? ¿Cómo la ven ustedes? Porque con el calor se van a expandir, entonces no las queremos tan grandes. Aquí está una charola. En la charola yo le puse mantequilla en el fondo y vamos a poner las bolitas. Las bolitas hay que ponerlas separadas. Ahorita, como les digo, ahorita les menciono cómo va a quedar al final. Hay que dejarlo en el refrigerador. Ya que están las bolitas hechas, las vamos a dejar en el refrigerador 35-40 minutos. Tiene que estar frío antes de meterlo al horno, ¿ok? Entonces nos vemos ahorita en el siguiente video o en la siguiente parte más bien para terminarles de explicar el proceso. Ya las saqué del refrigerador. Las dejé aproximadamente unos 35-40 minutos. Ya había prendido el horno con anticipación a 375 grados. En las recetas que vi, decía que las metiera entre 17 y 20 minutos, que a los 17 minutos las checara para ver si está. Pero como se primeriza, yo creo que a las 15 las voy a checar. Ahorita les voy a contar cómo me fue. Vengan, vamos a meterlos. Cabrán las dos y así caben. Ahí está. Por favor, salgan bonitas. Bye.